Hoy veremos la profundidad de campo y su relación con el diafragma y el tamaño de sensor. Hoy hemos venido a Las Tuerces, Palencia, España, donde estamos disfrutando de su magnífico patrimonio histórico y natural. El diafragma es un sistema de abertura variable que lo que va a hacer es controlar el grosor de radio de luz que va a entrar en la cámara. Este mecanismo determina la F. Con la fórmula que vemos en pantalla, el sistema garantiza que en cualquier objetivo la luz que entra con un diafragma determinado va a ser siempre la misma. La luminosidad de un objetivo viene dada por el número F. Estos números no son aleatorios. Cada diafragma es el anterior multiplicado por la raíz cuadrada de 2, que aproximadamente viene a ser 1,4. De esta manera tendríamos 1, 1,4, 2,8, 4 y así sucesivamente. Con el diafragma, además de limitar la cantidad de luz, también vamos a controlar la profundidad de campo, que es la zona de la fotografía que se aprecia nítida. La apertura de un diafragma es inversamente proporcional al número F. Es decir, cuanto más pequeño sea, el número F mayor será la cantidad de luz que dejará pasar. En cambio, la profundidad de campo es directamente proporcional al número F. Cuanto mayor sea el número F, mayor será la profundidad de campo. Es decir, esta aumenta al reducir la abertura del diafragma. Los mejores diafragmas para que nosotros podamos trabajar son los intermedios. Si abrimos mucho el diafragma, se pueden magnificar las aberraciones. En cambio, si lo cerramos mucho, perderemos nitidez. El diafragma demasiado abierto puede hacer que un ave que esté a poca distancia tenga las alas enfocadas y la cabeza desenfocada. Si utilizamos esa misma abertura de diafragma a media distancia, seguramente solo algunos ejemplares quedarán enfocados. El obturador no es más que una cortinilla que está situada entre el objetivo y el sensor. La función que tiene es la de controlar el tiempo que este último está expuesto a la luz. El obturador es lo que nos va a determinar la velocidad. Cuando haya poca luz, tendremos que disminuir la velocidad. Esto puede resultar un inconveniente porque las fotos en algunas ocasiones saldrán movidas. Cuando hablamos de velocidad, lo más normal es hablar de fracciones de segundo. Por poner un ejemplo, si tenemos una velocidad a f8 de 1,125, dividiríamos un segundo en 125 partes. Y una de esas partes es lo que permanecería abierto el obturador. Existe una ley con un nombre un poco enrevesado, la ley de reciprocidad, que dice que podemos obtener la misma exposición con distintos pares de valores de diafragma y velocidad. Por poner un ejemplo, si tenemos una exposición correcta para un valor de f11 y una velocidad de 1,125, podríamos lograr la misma exposición para un valor de f4 y una velocidad de 1,000. Lo que íbamos a conseguir es que en el primer caso, con f11, vamos a tener una profundidad de campo mucho mayor. El ISO es el parámetro de la cámara con que se ajusta la sensibilidad a la luz del sensor. Puede oscilar aproximadamente entre 50 y más de 12.000. Cuando la iluminación es escasa, se aumenta el ISO o se realiza un tiempo de exposición largo, aparece un efecto generalmente no deseado que se denomina ruido o grano. Para evitarlo, intentaremos, siempre que sea posible, disparar a ISOs bajos. El sensor es el elemento que va a capturar la luz. Actualmente existen en el mercado tres tipos diferentes de monturas principales con factores de multiplicación o de recorte diferentes. Las cámaras con factor de multiplicación son más económicas, consiguen más aumentos, por eso son las más utilizadas en fotografía de aves, y al tener un sensor de menor tamaño, se obtienen mayores profundidades de campo. Las full frame presentan un mejor enfoque selectivo y generan menos ruido, siendo especialmente recomendables para disparar a ISOs altos. El proyecto Trino tiene como principal objetivo promocionar el turismo ornitológico en la Comunidad de Castilla y León, España. Si te ha gustado, dale al me gusta. Os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.